El próximo 26 de noviembre se llevarán a cabo elecciones generales en Honduras, en las que se elegirá al nuevo presidente por un periodo de cuatro años, así como 128 diputados al Congreso y casi 300 alcaldes y vicealcaldes. Pero la principal característica de esta elección es la aspiración del actual presidente, Juan Orlando Hernández, de reelegirse a pesar de que la constitución de ese país prohíbe la reelección. Y para analizar estas elecciones nos acompaña vía telefónica desde Honduras el analista político Víctor Mesa, ex ministro de Gobernación y director del Centro de Documentación de Honduras. Buenas noches, Víctor. Gracias, es un placer, Carlos. Víctor, ¿qué representa la reelección del presidente Juan Orlando Hernández en Honduras? En primer lugar, representa un hecho puramente novedoso. En los diez procesos electorales que se han celebrado en Honduras durante la transición hacia la democracia iniciada en 1980, es la primera vez que tenemos un candidato presidente y a la vez aspirante presidencial. Y es la primera vez porque la reelección en Honduras de acuerdo a la Constitución de la República está prohibida. ¿Fue por un fallo de la Corte Suprema que el presidente Hernández puede postularse? Hubo un fallo de la Sala Constitucional de la Corte Suprema declarando inaplicable el artículo que prohíbe la propaganda a favor de la reelección. Por lo tanto, ese fallo de la Sala Constitucional de la Corte no habilita la reelección. Habilita que se puede hacer propaganda a favor de una reelección. ¿Por qué participa él en el proceso? Es decir, ¿está violando entonces el presidente Hernández la Constitución hondureña? Una manipulación antojadiza de los textos legales. Es decir, la participación del presidente Hernández en esta elección violenta las normas más elementales de la Constitución de la República y del Estado de Derecho en Honduras. Víctor, ¿ha habido algún pronunciamiento de los magistrados de la Corte en relación a esta candidatura del presidente Hernández y su campaña por la reelección? No, ninguno. Es decir, esta resolución la adoptó la Corte Suprema anterior. Hoy hay una nueva Corte, pero esta ha avalado con su silencio o con manifestaciones colaterales tácitas han avalado esa resolución de la Corte anterior. ¿Cuenta el presidente con apoyo popular suficiente para garantizarse un triunfo electoral? Sí, sin duda el presidente cuenta en primer lugar con un partido muy bien organizado, muy bien financiado, y un partido que ha experimentado una cierta evolución interna en remoción de liderazgos desde el punto de vista de la cronología, de la edad. Es decir, hay una especie de relevo generacional al interior del partido de gobierno que sin duda alguna favorece al actual presidente. Pero también hay una política de absorción clientelar y de clientelismo desmesurado para obtener los votos de la población sobre todo más pobre del país, más humilde, más ignorante. ¿Qué posibilidades tiene entonces Hernández de ganar la elección el día 26 de noviembre? Pues mira, si se produce fraude electoral, sus posibilidades son muy reales. Si por el contrario se logran frenar las iniciativas de fraude, que son múltiples y diversas, la posibilidad de un triunfo de la oposición se vuelve más real. Víctor, por primera vez Honduras tiene 10 partidos políticos participando en esta contienda electoral. 10 partidos políticos, de los cuales 4 realmente, en estos momentos 3, realmente tienen consistencia de partidos. Son el partido Libertad y Refundación que coordina el expresidente Manuel Zelaya y que es el partido que nace como consecuencia del golpe de Estado. Luego está el partido Liberal, que ha sido un partido tradicional, centenario, que ahora tiene un nuevo liderazgo caracterizado por el señor Luis Zelaya, ex rector de una universidad privada y muy ligado a los círculos fundamentalistas religiosos del Opus Dei. Y por el partido Libertad y Refundación participa Salvador Narrala. Salvador Narrala que representa, es el candidato de una alianza partidaria entre libre y un partido muy pequeño que se llama Partido de Innovación y Unidad, que se reclama ser socialdemócrata, pero que en realidad no lo es. ¿Y cuál es la posibilidad que tienen de triunfo tanto Narrala como Zelaya? Yo diría que en una elección sin fraude, el señor Narrala tiene más posibilidades que el señor Zelaya de ganar la elección contra Juan Orlando Hernández. La conferencia episcopal se pronunció sobre este proceso y habló de rehabilitar la democracia y el Estado de Derecho en Honduras. ¿Qué peso tiene este mensaje de la Iglesia entre el electorado? Por primera vez, y esto está asociado con la debilidad creciente de la influencia que ha tenido el Cardenal Rodríguez en la Iglesia Católica Hondureña. En esta ocasión la influencia del mencionado Cardenal ha disminuido y por eso se produce este pronunciamiento de la conferencia episcopal que aunque no tiene la fuerza ni el rigor y el vigor que la sociedad hondureña esperaba, por lo menos es un desmarque, un cierto distanciamiento con respecto al régimen después de que la Iglesia se ha visto muy asociada no solo con la idea del golpe de Estado sino también con el autoritarismo creciente del gobierno actual. La Iglesia Católica y las Iglesias Evangélicas que se ven beneficiadas con transferencias financieras de parte del Estado hondureño y del gobierno actual. ¿Y qué tanta credibilidad tiene Víctor el Tribunal Supremo Electoral? ¿Hay confianza en esa institución de parte de los electores y los partidos políticos que participan en la elección? Lamentablemente el Tribunal Electoral o el Supremo Electoral hondureño no tiene la confianza que requiere un proceso transparente y creíble. En primer lugar porque está integrado por tres personas que se autoyaman magistrados y que son nombrados o propuestos ahí por sus propios partidos políticos. Entonces es un organismo politizado partidariamente y por lo tanto vulnerable a la corrupción y a la manipulación de la ley en beneficio de los partidos que representan. Esto es una falencia, un déficit de credibilidad muy grande para el Tribunal. El otro tema central es el censo o padrón electoral, el censo del registro nacional de las personas. Es un censo definitivamente carente de la credibilidad necesaria para darle legitimidad al proceso electoral. La oposición considera que casi un millón de personas están ilegalmente incluidas en el censo, ya sea por razones de defunción o por razones de ausencia y flujos migratorios. ¿Tiene el control del presidente Hernández sobre el Tribunal Electoral e influencia sobre estos magistrados del Tribunal? Tiene una influencia absoluta y total. De hecho se considera, y la oposición así lo denuncia, que el Tribunal Electoral es una institución al servicio del presidente de la República. ¿Se puede fraguar en este contexto un fraude a favor del partido del presidente en las elecciones previstas para este 26 de noviembre? De hecho consideramos que el fraude está parcialmente montado y en camino, pero la creciente conciencia de las fuerzas opositoras en torno al riesgo del fraude es muy importante y yo diría que ha disminuido las posibilidades de montar un fraude en toda la línea. En estos momentos incluso la alianza de oposición ha creado lo que se llaman comandos antifraude, integrados por militantes decididos que van a estar ejerciendo una vigilancia directa en las mesas electorales. Van a haber 5.000 mesas electorales y un promedio de 18.000 urnas electorales. Yo tengo la impresión de que la vigilancia estricta de parte de estos comandos puede en un determinado momento, espero que no, convertirse en puntos de conflicto y de eventual violencia. Además del padrón electoral que mencionabas, ¿cuáles son las principales deficiencias del sistema de cara a las elecciones? La oposición sostiene que la única base para definir resultados es el conteo directo en la mesa electoral y por lo tanto el acta correspondiente que se levante con la firma de todos los representantes, que son 10 representantes, uno por cada partido. Pero la posición tradicional del Tribunal Supremo es que los votos se cuenten en Tegucinal, para que centralizar el conteo de los votos, ningún partido, ni la Alianza, ni el Partido Liberal van a aceptar eso. ¿Qué rol juega en esta elección la misión de observación electoral de la OEA? ¿Tiene garantías para realizar una observación de calidad en Honduras? Hasta el momento sí, incluso tengo entendido que van a instalar algunos controles puramente electrónicos bajo su absoluto dominio, por lo tanto con gran autonomía del Tribunal Supremo Electoral para seguir y monitorear detalladamente los momentos de la transmisión de datos y del conteo. Confiamos un poco más en el informe que puede emitir la misión de la Unión Europea, que tiene también una cantidad numerosa de observadores. La Embajada Norteamericana tiene una misión desplegada de 100 observadores. Si son entonces unas elecciones que cuentan con una cantidad destacada de observadores nacionales e internacionales. Aquí quisiera hacer una diferencia. Hacemos una distinción entre elecciones observadas y elecciones vigiladas. Generalmente los observadores vienen a ver el día de la votación y juzgan a partir de la mayor o menor tranquilidad que se observa en el ejercicio del sufragio en las mesas electorales. Pero nosotros somos partidarios de una vigilancia del proceso electoral. Lo que incluye vigilarlo desde muchos meses antes. En ese sentido se han creado varias organizaciones de sociedad civil, la más importante de las cuales es la coalición de observación no partidaria, conocida como N26, noviembre 26, que va a tener desplegados unos 2.000 observadores en todo el territorio nacional y que ha estado observando el proceso electoral desde aproximadamente 5 meses atrás. Muchas gracias, Víctor Mesa, desde Honduras. Cómo no. Hasta luego, Carlos. Gracias por ver este video. Si les interesa conocer más sobre el periodismo independiente que realizamos, los invitamos a suscribirse a este canal para recibir todos los reportajes y entrevistas de esta semana, esta noche y confidencial.